Está el costeño que es flojo, el costeño que es tranquilo, hay un mito que todas son hamacas, el costeño necesita su hora de almuerzo y después del almuerzo para echarse su siesta. La costa tiende a ser muy tradicionalista, entonces en cuestión de familias pues siempre son muy muy unidas y todavía existe una cierta mojicatería ante muchos temas que ya van muy adelantados. Gracias.